No, pero ¿por qué descartar? No, es muy difícil. No, primero Ángel Imposible, porque es amigo hace más de 15 años. Entonces a Ríos lo descartás. No, pero pasa que con Jorge de verdad, y esto lo digo súper seriamente, porque Jorge es muy generoso, descubrí un gran compañero de trabajo, porque lo conocía de la tele como casi todos, obviamente que lo había acusado, había estado en algún momento en intrusos hace muchos años como notera, o sea que no es que... trabajaba con él a la par, ¿entendés? Sentaba en un mismo panel, era un notera y estuve muy pocos meses. Que yo trabajaba en América y después, que estuve tres meses ponéle siendo notera y después me quedé en Crónicas Picantes, un programa que hacía Horacio Cabac y Beto Cacela. Entonces, claro, yo lo descubrí ahora, como quien dice trabajando, y es un re compañero. Nada, su... Su cabeza. Su liderazgo, ¿no? Como cabeza de equipo, espectacular. Este, su... No, sin duda es un número uno, o sea, cuando lo ves presentar las notas o cuando lo ves arrancar el programa, como a ver para dónde va, ¿viste? Es que hay que mirarlo un rato largo y te vas de donde cuenta y después seguirlo. Claro. ¿Con cuál te quedás? Y que tengas generosidad de... Tenés que elegir uno, ¿eh? Tenés que elegir uno. No, bueno, Ángel es un amigo hace 15 años. Yo siempre me quedé como en los 15, ¿viste? Porque no quiero crecer. Me parece que ya sé un poquito más de 15. Igual, entonces... Y tiene, nos conocemos mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es un juego, Jorge. No, espera. Escuchame, una cosa. Realizá lo emocional y en términos emocionales como Ángel es un amigo. Te tomás un café con Ángelito. Y más adelante con Jorge. No, más... Sí, Ángel es mi amigo, no sé. Nos conocemos mucho, padre. Ahí quería apuntar. Te veo como... Por ahí estoy oliendo a mal. Puedo equivocarme, como todos. Pero te veía como medio... Te preguntaron por Jorge Ríal y estabas como pispireta. Pasa algo. Ay, vos querés saber. Ay, no te voy a decir nada porque le vas a ir a contar a tu amiga la usfal. No te voy a decir nada. La odiás, no sé por qué la odiás tanto. No, no la odio. A lo que voy a decir, pasa algo. Tampoco la quise tanto como para odiar. Sí, eso sé. No tengo tiempo. Pasa algo con Jorge. Posta te digo, ¿eh? Porque las lenguas están corriendo como así. Ay, sí, como les gusta. No, no, pero cero. Nunca nada, ni un vamos a cenar, vamos a tomar un café. No, no. ¿Y qué te pasa? ¿Sabés que siempre dicen que los famosos desmienten? Sí. No, no. Y después es verdad. No quiero abrir una tapa de revista después. No va a pasar. Pero si estamos en nuestra casa, no. No, no. Tapa de revista, no. No. ¿Pero qué te pasa a vos, que sos periodista, cuando empieza este rumor? Claro. Porque digamos que uno sabe cómo se maneja, todo. ¿Qué te pasó a vos con este? ¿En ese momento? No, me cae de risa. Ah, bueno. Le dije, ¿qué hice? ¿Me mandé alguna cagada? Hice algo mal. ¿Y él qué te dijo? ¿Y él qué te dijo? No, súper relajado. Porque aparte, Jorge ya estaba separado, se hacía mucho. ¿Hoy estás sola vos? Yo estoy, no, no, sí, no. ¿Qué sé yo? No, no sé qué es. Bueno, pues sigamos hablando de Jorge. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.